Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal. El día de hoy vamos a poner a prueba estos tres rayos de cocina que conseguí por internet. Estuve un poquito con incertidumbre con respecto a alguno de estos, pero no que funcione, ya lo soplé. Y no sé, me da curiosidad. Hay unos que quería tener, pero bueno. Sin nada más que decir, yo soy Nati. Comencemos. Bueno, el primer gadget que vamos a poner a prueba es este. Es un pelador de manzanas. Según, es extraño, es la primera vez que veo que hay un pelador de manzanas. Vamos a abrirlo. Y bueno, es esto. La verdad, la forma tampoco es más genial de todas. Creo que se usa así. Creo que eso es para pelar cáscaras con algunos malines, pero es muy grueso. Creo que esto tiene más utilidades. Para mí me interesa principalmente pelar es de manzanas. Es una navaja. No sé si logro observar. Es una navaja y creo que está muy afilada por lo que hay en comentarios. Si se ve esta afiladilla. Aquí tengo una manzana. Vamos a ponerle esta parte. Y no sé cómo debería pelarla. Si así o así. Pero vamos a pelarla así, ok. A ver si funciona. Si funciona. O sea. Bueno. Emocionó muy pronto. Si cortaba. Vamos a ver. Eh. Bueno, de que corta, corta. No sé si es la mejor dirección. Voy a intentar cortar otra dirección. Así que lo trabado. Pero o sea, sí. Sí peló la manzana. Este, de poquito. Pero se lo hicieron con una pérdida de dinero. Porque tarda muchísimo. O sea, tarda demasiado. Creo que casi de cuchillo. De cuchillo. ¿Cuándo puedo tardar? Ok. Creo que estoy retractando lo que dije. Ok. Tengo que admitir dos puntos. El primero, sí funciona. Honestamente sí funciona. Y sí es algo rápido, la verdad. Pero se queda todo atorado. O sea, la navajita de esta chica. Que todo se queda atorado aquí. Y hay que sacarlo. Probablemente tienes que sacarlo con cuidado. No te puedes arriesgar a que te cortes. O sea, está muy filoso de verdad. Entonces, eh. Es un riesgo. Creo que podría funcionar en algún caso. No tuvieras cuchillo la mano, por ejemplo. O que quisieras llegar a como que la figura. No sé. O sea, esto se tendría que hacer algo por decisión propia. La verdad, yo creo que quizás sí lo usen si no tengo prisa. Porque pela bien. Y la cáscara sale realmente delgada. O sea, solo quita lo que es la cáscara. La pulpa casi no suele quitar nada. De verdad, queda muy, muy delgada. En comparación, si lo corto con el cuchillo, la verdad, yo queda mucho más grueso. Pero creo que es peligroso. Entonces, es decisión de cada quien. Pero bueno, la verdad es que sí funciona. Entonces, ha probado cómo funcionar. Pero inútil no creo. Ya cuando está, lavar será más difícil. Pero bueno, vamos con el siguiente gadget. Ok, el siguiente gadget es, eh. ¿Cómo se podría decir? Un cortador en espiral. Se supone que se clava y empiezas a cortar. Bueno, aquí la espiral sí se ve. Se ve muy clara la espiral. Pero, eh, esto es plástico, ¿saben? Entonces, se supone que esa es la parte que va a cortar. Y honestamente, a mí, por ejemplo, me corta. Pero bueno, para eso traje aquí una zanahoria, un poquito de dura y un pepino, que es un poquito más grande. Entonces, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con el... ¡Ay, sí me pegué! ¡Ah! Voy a cortar la parte de arriba porque, pues, obviamente, tengo bastante que enterrar esto y... Entonces, mira, esta parte no piso. Primero, mira, entonces... ¡Listo! Vamos a clavar esta parte aquí. Sería el centro, creo. Y ahora sí vamos a empezar a girar para que se enrosque esto. Pues ya me arroscando bien. ¡Wow! Así es bien. Ahora sí, viene la parte decisiva. Vamos a empezar... A ver, ya se aterró. Y... no está cortando nada. Me ilusioné muy rápido. Ok, sí cortó. Tengo que admitirlo. Sí cortó. Este, de aquí se ve la espiral. La espiral. Eh... pero ya se trozó. Entonces, voy a intentar cortarlo esta vez aquí así. Voy a poner un poquito de fuerza hacia abajo. Y vamos a ver si llego por lo menos... ¡Ah! Otra vez. Y así como tal se está cortando, pero por la forma que tiene el pino, este, no corta derechito. Pero sí está cortando así. O sea, si está dejando una forma de espiral. Eh... vamos a ir a sacarla de aquí. Voy a pasar con la sanoria, la mejor que la sanoria tenemos porque es más de suerte vamos a cortarla. Y vamos a clavar esto. Ok. Sí, para eso sí necesito fuerza. Que ya está entrando, así que... Y ahora sí ya viene el momento y que tiene que pasar a cortar. Ok. Tengo que decirlo. La verdad es que, este, sí salió en espiral. Honestamente. Estoy seguro que esto no lo logro con un cuchillo. De verdad, ni siquiera lo voy a intentar, ni siquiera lo voy a intentar. No lo logro con un cuchillo. Y se trozó, pero no creo que fuera porque el estuviera bien. Sino porque, pues llegó un punto en que la sanoria fue muy chiquita y pues simplemente reventó. O sea, esto ya no tenía más para lo de seguir. Pero si sigo, va a seguir cortando. Solo que como ya está roto aquí, o sea, ya se cortó esta parte, pues ya cada que llegue esa parte se va a trozar. Miren. Pero ahí sigue cortando. ¿Se dan cuenta? De que está cortando, está cortando. Ya está cortando bien. Honestamente no me lo esperaba. Pero esto ya se salió. Ya ven. O sea. Pero el gadget funciona. Por cierto, bueno, voy a comprar algo más. Toda vez porque el plástico. Pero wow. Vaya que está cortando. Y de verdad. O sea, no tiene filo. Qué buen gadget. Vamos con el siguiente. Bueno, vamos con el último gadget de cocina. Que es este. Que la verdad, este, tenía muchas ganas de probarlo hace ya algo de tiempo. Un otro es más, ¿verdad? Pero bueno. Este tenía ganas de probarlo. Lo había visto. No había visto dónde lo venía. Finalmente lo encontré. Dice que pedirlo. Creo que de hecho esta es la razón por la cual está nacido este video. Pero, eh, en un poco de... ¡Au! Que me acabo de cortar. Y era justo lo que les iba a decir. En un poco de miedo porque es el único que viene envuelto así. O sea, literalmente viene bajo esponja. Y este sí es de metal. Entonces creo que este es realmente filoso. Así que vamos a verlo con cuidado. A ver si no lo vuelvo a cortar. Que si me pinché. Y aquí está. Hay un tipo de paquete. O sea, nada más es este. Y es este. O sea, así como lo ven. Se supone que es para extraer las partes. Este... Se supone que es para extraer los puntos negros que tiene la piña. Eh, no sé cómo lo llaman ustedes. La verdad ni siquiera yo sé cómo se llaman. Y se me hizo muy interesante. Porque obviamente cuando yo corto piña o como piña tengo que quitarle todo eso. Porque así no, pues me lastima la lengua. Así que... Aquí tengo una piña. Pelar. Así que vamos a pelarla y... Vamos a tratar de usar el gadget. O sea, lo voy a dejarlo así. ¿Por qué? Pues lo voy a quitarles. Usualmente cuando corto la piña te voy a cortar un poquito más adentro. ¿Por qué? Pues porque tengo que evitar todos estos puntos. Pero para eso va a ser este gadget. Entonces vamos a seguir con esto. Vamos a hacer esto. Ok. Ya tengo aquí la piña este... cortada. Y decidimos usar el gadget. O sea, aquí se supone que podría arrancarlo este... esta parte de aquí sin ningún problema. Vamos a ver. Vamos a intentar insertarlo. Funcionó. De verdad funcionó. No tenía muchas diferencias de que me hubiera, pero de verdad funcionó. Bueno, voy a intentar. Voy a seguir. Listo. O sea, no puedo creerlo. Ya terminé de quitar los puntos. Obviamente las partes de acá me quedaron así. No. ¿Por qué? Es... Porque es un poquito peligroso para mí. Eh... Algunas partes en las que estaba cortando por acá y la verdad. Es de buena parte del dedo. Entonces dije... Wow, ¿no? Mejor lo preparamos. Pero miren. O sea, cómo quedó todo esto. Justo con esta cosita. Y lo mejor es que pues ahora ya está así. Entonces así me puedo llegar. Corto. Y ya me la puedo comer. Sin problema. Ahí me metiste aquí. Me metiste negra aquí. Así que... Tiremos el colperote. Así corto. Y ya puedo comer sin problema. ¿Lo ven? Así que sí, efectivamente este gadget funciona. Y qué felicidad que estas pinzas funcionen porque... No me gusta comer peña, pero... Tengo que dejar de comer peña. Justo porque me escalaba la lengua. O bueno, así la llamo yo. O así me enseñan que se dice. Eh... Me lastimaba la lengua. Entonces... Me daba mucho por eso. Además, todo lo que tenía que cortar, básicamente... Eh... ¿Ven dónde está esta parte? O sea, tenía que cortar desde aquí hasta acá. Para poder evitar esas partes. O sea, estas partes... Este gadget me va a solucionar muchas cosas. Y la verdad es que creo que no tardé casi nada. O bueno, me lo hice tardé, pero la verdad fue hasta entretenido hacer esto. Eh... Quedó... Quedó muy bonito cómo se ve la peña. La verdad, este... No sé. Este gadget funciona. Me gusta cómo funciona. Y definitivamente este sí lo recomiendo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y espero que les haya gustado... O les haya interesado estos gadgets que puse a prueba. Intentaré buscar más gadgets para traerlos al canal y mostrarles si son los reviews. Para ver si funcionan. Porque hay unos que... Realmente funcionaron muy bien. Y otros que funcionan más o menos, pero funcionaron. Curiosamente funcionaron. Además, yo pensaba que el único que iba a funcionar era este. Porque, pues, es metal. Pero los de las que funcionaron bien. Y es muy interesante. Pero bueno. Este fue el valor por este video. Y por favor, si les gusta el contenido, denle like. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Eh... No sé. Todo lo que puedan hacer para que el canal suba. Jajaja. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.